bien compañeros buen día vean esta hermosa mañana yo me encuentro acá en fecomía es la federación provincial de comerciantes minoristas y mercados de acá de la suay esto está acá fecomía en el centro comercial el arenal y vamos a tener ese gusto inmenso de dialogar con don claudio don claudio pangón él es el señor presidente de la federación parroquial provincial perdón de comerciantes minoristas de mercados de acá de la suay don claudio buen día de ecuatorianos triunfadores les saludamos cómo ha pasado cómo está buen día muy bien gracias a dios gracias por la visita gracias por la entrevista para dar a conocer nuestro nuestro gremio como federación de comerciantes minoristas correcto y a su vez somos un gremio de comerciantes está tenemos trabajamos en el centro comercial del arenal somos 316 locales trabajamos de lunes a domingo en horarios de ocho de la mañana a siete de la noche tendemos todos los días del año prácticamente solo descansamos dos días por favor de carnaval y el primero oiga don claudio pero lo más importante que al menos acá en el centro comercial del arenal y todo lo que es la federación de comerciantes minoristas el sector de la ropa del calzado los almacenes que están acá oye compañeros se ve que los turistas ya sean nacionales o internacionales o de aquí locales pueden venir tranquilamente a hacer sus compras porque vemos que primeramente el centro comercial cuenta con una seguridad valiosa para todas las personas los productos que se expenden acá son productos necesarios para el hogar para la oficina para todo en el convivir cotidiano y más bien yo quisiera que usted aproveche estos minutos para que les haga una cordial invitación a toda la gente al mercado consumidor que necesita comprarse cualquier artículo que venga porque acá el centro comercial el arenal es un primero un lugar donde se se expenden productos de calidad excelentes y a un precio prácticamente muy cómodo entonces el que de la entrevista es motivarles a todas las personas que vengan y están en su casa al visitar acá el centro comercial el arenal y para nosotros es un placer proyectarles a estos grandes emprendedores que nos dice gracias en temas de seguridad les comunico a la ciudadanía mejor que el centro comercial el arenal contamos con seguridad privada cámaras de videovigilancia tenemos igual la seguridad de la parte de la de la dirección de mercados tenemos huella privada de mercados tenemos igual cámaras de videovigilancia conectadas con el eco 911 con el consejo de seguridad ciudadana entonces en temas de seguridad hemos estado trabajando usted sabe la problemática que ha habido pero estamos trabajando estamos con ese ímpetu de seguir por favor para que la ciudadanía regrese el arenal el arenal que ha sido históricamente ha sido un poquito hablanada pero nosotros como dirigentes de todo el mercado en sí nos hemos ido y estamos trabajando para darles a ustedes mismos un mejor servicio productos de calidad con los mejores precios de acá en el arenal créanme que son hay fabricantes directos distribuidores directos de calzado fabricantes de pantalones fabricantes de cobijas tenemos líneas de celulares distribuidores directos ustedes en el arenal encuentran de todo en el parte del mercado del arenal también que es parte de nosotros somos conjuntos del mercado arenal productos de muy buena calidad tenemos las comidas típicas tenemos el hornado papas con cuero tenemos el el caldo de patas del caldo de gallina tenemos los productos frescos las cárnicos tenemos de las plataformas en el arenal igual tenemos lo que es mayoristas mayoristas de naranjas de verdes o sea por favor aquí en el arenal usted encuentra de todo y a los mejores precios les invitamos a los que nos visiten y vengan acá oiga don claudio o sea es decir la federación provincial de comerciantes minoristas y mercados de la suay fecomía que prácticamente es una institución que prácticamente se ha labrado eh se ha labrado su futuro eh se ha labrado su futuro eh velando por eh el bienestar de todos los hermanos comerciantes artesanos a cuantas organizaciones eh conciva la la federación por favor y por el momento tenemos de organizaciones filiales que lindo de fecomía sí y tenemos algunas asociaciones que son fines de nosotros y trabajamos en conjunto porque el fin del comerciante el fin de como yo comerciante es por velar por beneficios para nosotros mismos que quiere decir beneficios en este sentido en que eh trabajamos quiero trabajar conjuntamente porque acá nos beneficiamos todos soy comerciante y vivo del comercio por favor entonces eh nosotros los que más estamos interesados en brindarles un mejor la mejor seguridad el mejor servicio las mejores comodidades para el cliente entonces o sea o sea en eso estamos trabajando día a día y nos unimos como digo somos ocho filiales pero trabajamos más asociaciones con fines con un solo fin tratar de sacar adelante nuestro sector porque somos comerciantes y vivimos del comercio por favor y lo importante del caso que bueno pues eh el el comerciante el artesano que tiene su negocio como cuenca es una ciudad hermosa turística prácticamente son el espejo de la de la ciudad y también hay que mencionar a la gente que va a ver esta entrevista que bueno ha mejorado la atención acá en lo que es el centro comercial el arenal y las filiales eh en el servicio de lo que es la atención al cliente el trato mismo a las personas que visitan vemos un trabajo increíble en el área de lo que es el desarrollo de todos estos emprendimientos valiosos para la ciudad para cada familia y para nosotros es un placer inmenso saludarle desde ecuatorianos triunfadores muchas gracias de mi parte por la entrevista igual quería decir que en la parte turística ahora tenemos el chambia el chambia tenemos la línea de parada de chambia aquí a las afueras del centro comercial que más vengan visítenos a los turistas claro correcto una línea segura del chambia se bajan tenemos el paso a desnivel se bajan y llegan acá a nuestro centro comercial al mercado y plataformas tenemos el recinto ferial los días miércoles que son precios precios incomparables pero acá solo en el sector del arenal por favor oigan compañeros esta entrevista se va a quedar para la historia de acá de la fecomía de la federación provincial de comerciantes minoristas y mercados de acá de la SUAI pero yo quiero decirle algo muy especial a todos los comerciantes a los emprendedores que se ganan la vida acá oigan compañeros es cuestión de de aptitud mental y y dar una buena atención a todas las personas que nos visitan porque eso va a funcionar como un efecto multiplicador y bueno pues o sea sabemos que el éxito se lo consigue de a poco no o sea no por favor trabajando cotidianamente vean el centro comercial compañeros está abierto de lunes a domingo todas las personas que trabajan acá prácticamente bueno pues ya en sus quehaceres cotidianos bueno pues se pueden dar el tiempo de unas dos horitas tres horitas de estar en el hogar en los problemas de de la familia todos están concentrados acá entonces hay que valorar ese esfuerzo de nuestros hermanos artesanos nuestros comerciantes las personas las mujeres emprendedoras que son madres de familia esposas y coordinan las actividades cotidianas con el servicio familiar la casa el hogar el trabajo entonces yo valoro mucho el esfuerzo de fecomía compañero y le deseamos el éxito del mundo y bueno para mí todos los compañeros hermanos artesanos los comerciantes ya sean mayoristas minoristas que se ganan la vida o tienen su función de desarrollo su actividad comercial pues yo le digo son unos verdaderos triunfadores porque en realidad sacrifican grandes cosas también por grandes cosas en todo caso pues para mí don Claudio don Claudio Panjón ¿verdad? Panjón, sí que lindo oiga muy joven usted ya dirigente oiga comenzamos en este tema de dirigencia hace unos seis años de la mano el periodo anterior estuvo el compañero Erick Ochoa al cual nos ha aprendido mucho y este año hace seis, ocho meses llegué a ser presidente gracias al apoyo de todos los dirigentes y estamos trabajando como le digo con un solo fin tratar de sacar adelante nuestros negocios usted sabe que los negocios han venido a menos pero tratamos de sacar adelante este sector y así trabajamos día a día no pues y lo lindo que bueno pues o sea es decir cuando una persona visita acá al centro comercial y se lleva a los productos que en realidad ellos buscaban esos productos y reciben una atención de primera se van prácticamente se van agradecidos regresan y el quid de esta grabación compañeros es saludarle al señor presidente don Claudio Panjón que es el presidente de la Federación Provincial de Comerciantes Minoristas de acá de los mercados de la SUAI con la única oportunidad de decirles compañeros que el centro comercial donde nosotros hoy estamos visitándoles es un local seguro es un lugar seguro tiene guardias como lo escucharon al compañero Claudio los locales están completamente vigilados tienen cámaras, guardias de seguridad la atención es de primera más bien les hacemos una invitación que vengan con la familia visiten el centro comercial se lleven los productos que ustedes anhelaban estaban buscando a un buen precio más bien yo les diría que toda la gente que se gana la vida acá en este rincón de la ciudad de Cuenca es gente muy valiosa, muy honesta, muy capaz y lo apuesta por todo tiene mucha fe en sus emprendimientos claro, no, no acá cordialmente invito a nuestra ciudadanía a nuestros turistas que nos visitan semana a semana el señor alcalde está trabajando en el tema de ser más atractivo turísticamente los sectores comerciales los mercados esperemos que los turistas vengan, nos conozcan nuestros ciudadanos los mejores precios o sea, no tenemos competencia en el mercado o sea, creo que se están perdiendo las grandes oportunidades y no han venido todavía no, y la gente lo que más me impacta es la calidad humana de la gente los emprendedores que están acá y se ganan la vida en las diferentes secciones de todo lo que es este centro comercial que se llama El Arenal oiga don Claudio le voy a decir algo especial toda la gente que está vinculada a los negocios o emprendimientos acá en esta zona hermosa de la ciudad de Cuenca nacieron para triunfar son bendecidos le voy a dejar el canal abierto para que usted les haga si es posible les envíe un mensaje un saludo fraterno le van a ver a nivel de las redes de Whatsapp que se motive la gente que tenga una actitud muy, muy valiosa muy positiva para los visitantes claro le comento también por medio de sus redes nos van a ver también vamos a hacer pequeños cortes para subir a nuestras redes del centro comercial estamos en Facebook estamos en TikTok en Instagram como el Arenal CC visítenos ahí subimos ofertas subimos productos por favor que visiten usted sabe el negocio está yendo esa tendencia en línea también tenemos nuestras páginas correcto nos contacten ahí y muchas gracias por la entrevista la verdad la entrevista la hemos acogido con mucho cariño porque serán pocas veces oportunidades que podemos expresar como nosotros como comerciantes lo que verdaderamente queremos expresar muchas gracias y también le comento que lo interesante en el diálogo intercultural en la comunicación que tenemos nosotros hoy por ejemplo con nuestro canal y ustedes como líderes con la gente que socializa acá en sus emprendimientos pero yo veo algo muy especial acá en este centro comercial y toda la gente o sea todavía yo veo valores intrínsecos de lo que es la atención al cliente con esa sencillez esa capacidad esa paciencia yo diría y lo más importante lo que más me ha motivado hacer esta entrevista este contenido es que el Arenal el centro comercial FECOMIA que está al mando del centro comercial pues se ha preocupado por proporcionar yo diría un lugar seguro para todos los visitantes que lindo ¿no? sí eso trabajamos día a día o sea que el trabajo nunca termina todos los días nos levantamos con esa convicción de buscar una mejor estrategia de mejorar la seguridad por favor trabajamos día a día pero estamos logrando hay problemas hay problemas en todas las ciudades del mundo en las ciudades de los flores ni se diga pero nosotros estamos luchando y trabajando ahí tenemos líneas de buses seguras el tranvía seguro los taxis que llegan acá al Arenal o sea y ustedes ingresan parémonos un ratito para que no sea monótona la entrevista vean compañeros estamos por terminar la entrevista hemos tenido el gusto de dialogar con este gran emprendedor don Claudio pero quiero venga para acá al otro departamento vean compañeros bueno yo soy un comunicador ¿no? y esto se va a quedar para la historia aquí tenemos las cámaras donde prácticamente se controla todo el centro comercial ¿verdad? y lo interesante del caso que bueno pues o sea eso es importantísimo porque como les dije depende la seguridad la gente tiene que sentirse segura y eso es importante compañero compañero buen día ¿cómo ha pasado? un gusto en saludarle ¿con qué tenemos el gusto? con Cristian Palacios el señor secretario general de aquí de FECOMIA que linda trabajamos de conjunto con el compañero Claudio y el resto de compañeros de aquí tanto administrativo con seguridad compañeros miembros de la directiva y es una familia como siempre si no no que linda y hay que seguir trabajando para ir mejorando como lo he escuchado o sea ya el centro comercial tiene más de 35 años de funcionamiento y lo que se busca es ir trabajando correcto para los socios para nuestros clientes que es lo importante y ir mejorando mejorando que es lo importante porque este es un beneficio tanto para la ciudad para los compañeros el comercio se mueve a nivel si correcto entonces de esos compañeros y no felicitaciones a ustedes compañero felicitaciones y que gusto y beso estar acá vean compañeros bueno